Cualquier actualización racional que se haga, algún ordenamiento... Está cien veces peor lo que están haciendo aquí. Carmen Salinas es niña de pecho comparada a lo que hoy ustedes están haciendo en esta Cámara de Diputados el día de hoy. Y el pan calladito, se la trae calladita ya el diputado Chang. Miren, les preocupaba que apareciera en el título primero fracción C, como venía en la propuesta Peña Nieto Corenfeld, dirigir, coordinar y evaluar el sistema nacional financiero del agua. Y le dan la vuelta, labiosos y tramposos, como siempre los del régimen, y nada más dicen, no, te lo mandamos al artículo 11, fracción 5, ¿y qué dice el fracción 11 de la fracción 5 del 11? Dice ni más ni menos que dirigir, coordinar y evaluar el financiamiento del sector de los recursos hídricos, como facultad de la federación. Este es el fondo del tema. Estamos ante una privatización que Peña Nieto está haciendo de este sector, de este país. Y evidentemente no quieren discutir lo que proponen los ciudadanos, que vamos a tener mucho tiempo para exponerlo, no nada más en esta Cámara de Diputados, sobre todo los senadores que esperamos que hagan una mejor defensa, que no están haciendo los diputados, obviamente del régimen aquí, del pueblo de México, y más allá de los senadores diputados, porque al final el régimen avasalla, los propios ciudadanos que van a estar en la resistencia, como están hasta el día de hoy, de todas estas propuestas contrarias a la naturaleza humana y contra la población. Ustedes proponen una iniciativa que se basen las grandes obras intensivas en energéticos privados, tras bases, aquí como defendió vergonzosamente en su posición el presidente, acuíferos ultraprofundos, como los que pretende hacer aquí Mancera, de salinizadores, además de ríos y acuíferos sobreexplotados. Pretenden garantizar, como se ufanan aquí, que el derecho humano les vamos a dar 50 litros habitante al día, pero no dicen que es a cambio de un pago, y si no hay pago, nada de agua para los ciudadanos, deberían tener vergüenza y saber que es un derecho humano, y no estar ufanándose de cosas como las que ustedes están proponiendo. Hablan, evidentemente no dicen que van a impedir la participación ciudadana mínima que se tenía en la anterior ley, y aquí mochan todo. Hablan, cómo se va a corregir el sobreconcesionamiento y el acaparamiento, cuando van a conservar un esquema responsable por la crisis actual, con concesiones prorrogables sujetas a dinámicas de compraventa. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Mantendrán un esquema actual frente a la política de contaminación? Les digo que esto no da ni para spot del verde. ¿Cómo van a hacerlo si nada más van a 19 contaminantes? Son controlados inspecciones que requieren avisos previos, y sólo se realiza el 1% de los concesionarios sin control sobre los agroquímicos. Sobre las aguas pluviales y residuales, no van a permitir sistemas alternativos de este tipo de aguas. Y en el financiamiento, ya lo dije, van a prohibir la entrega gratuita de agua, y las tarifas, sin duda, van a garantizar el fortalecimiento de los prestadores del servicio. Díganlo en español al pueblo de México, ¿qué van a hacer? Van a aumentar los sistemas de agua como ocurre en la ciudad de Puebla, donde ya los ciudadanos tienen tarifas de más de 400% de incremento al agua. Eso es lo que van a hacer con esta iniciativa el día de hoy. Y evidentemente no van a tener nada de programas voluntarios de auditoría y autorregulación, y van a prohibir estudios o monitoreos sin permiso de la Comisión del Agua, so pena de multas. Esto es lo que es la iniciativa de ustedes en el fondo, una iniciativa privatizadora, pero además que le abre las puertas a los grandes concesionarios, amigos de Peña Nieto y a los que todavía no lo van a hacer, pero que lo pueden hacer después, como es el Grupo Higa, con esto de los trasvases, que ya está demostrado que son ecológica y financieramente insustentables, y esto ustedes lo saben, pero evidentemente lo callan, porque ese es el negocio de Peña Nieto y su bola de alchichincles que andan ahí, y ya no se sabe si es su preferente promotor financiero Higa o es al revés. Si el señor Higa Onojosa es un prestanombres de Peña Nieto, que es el que pretende acabarse con este negocio de todos ustedes. ¿Por qué decimos esto? Porque Higa, como ustedes bien saben, participan con más del 60 por ciento del contrato para la construcción y operación del acueducto Monterrey 6, a ver qué cara dan los panistas esto que están haciendo y votando el día de hoy. Y este acueducto que representa un hito en la historia de la administración de las aguas del país, porque es la primera vez que un grupo privado va a participar en la operación del trasvase de aguas nacionales. ¿Y qué va a pasar con esto? Evidentemente, bueno, que con esta ley que ustedes están haciendo, van a generar una consolidación y expansión del plan de negocios del acueducto 6 del Monterrey. Esencialmente porque este consorcio operador, hoy con las leyes actuales, no puede disponer de las aguas que trasvasa, por lo que sus funciones se limitarían en la actualidad a fungir como operarios de la Conagua. Ojalá, reitero, el PAN explique esto, porque ya con esta ley que ustedes van a aprobar, evidentemente cambia y maximizan a este grupo para que a partir de esta nueva ley, en primer lugar, ¿por qué decimos esto? Porque el solo hecho de ser operario de trasvases, lo califica y convierte en concesionario de las aguas nacionales, mismas que podrá disponer hasta por un periodo de 30 años con derecho a prórroga por similar tiempo. De ese modo, y al contar, por ejemplo, voy a acabar, presidente, con un título de concesión de uso industrial o mixto, podrá destinar el agua trasvasada para venderla o utilizarla ella misma a las empresas que realizarán procesos de fracturación hidráulica, que es el objetivo real del acueducto Monterrey 6, o a su vez venderla a organismos operadores de agua, pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbanos, o pretexto de satisfacer evidentemente el derecho humano de agua. O lo que es más, puede vender a la propia Conagua, el agua previamente concesionada como agua en bloque, con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera y por su propia posición monopólica, en el que la propuesta del gobierno la coloca supeditado a los usuarios de agua y la sustentabilidad y futuro de las cuencas a los criterios de rentabilidad del grupo IGA. Voy a acabar. Es este el modelo de negocios que la Ley General de Aguas, que ustedes están haciendo, le están abriendo, entre otros, a IGA, que es el compadre, el prestanombres, el socio, el que soborna al presidente de la República que ustedes protegen. Y esto lo pretenden replicar a lo largo y ancho del país, por este o por otro grupo de empresas constructoras, que ahora podrán apuntarse y participar como operadores de los trasvases que el Conagua realiza. Este es el fondo de las prisas de la sociedad con la que están aprobando ustedes estas leyes y obviamente esto el pueblo de México lo reprueba, lo reprobará y estará en resistencia. Y acuérdense y culmino, reforma aprobada no quiere decir reforma aplicada. Y el pueblo de México por eso está en resistencia, en Sonora, en Veracruz, en Monterrey, en la misma Ciudad de México y en todos lados donde este régimen corrupto y mediocre quiera seguir imponiendo sus necesidades de supeditarse a los intereses privados y del extranjero. Gracias, diputado.